No alcancé a entender la respuesta a la pregunta del diputado Salinas. ¿Usted recomienda que continúen las subastas de energía eléctrica renovable que se han llevado hasta ahora? Mencionaba usted que eran dos, son tres. ¿Nos podrá compartir los precios promedio que han dado estas subastas, la primera, la segunda y la tercera? ¿Nos podrá también compartir cuál es el monto de inversión comprometida de esas tres subastas? Y si ese monto de inversión comprometida pudiera ser alcanzada por la Comisión Federal de Electricidad. Mencionaba usted en su presentación que las empresas privadas están invirtiendo en México para hacer estos parques y que a usted le gustaría ver que la Comisión Federal de Electricidad lo hiciera también. Pero podría darnos las cifras de inversión de los parques que se están comprometiendo y construyendo como el parque más grande de América Latina que está allá en Coahuila funcionando. de participación privada, si la inversión de esos parques a cuánto asciende y si pudiera hacerlo la Comisión Federal de Electricidad bajo el presupuesto que tiene. Y en tercero, mencionaba usted que hay incertidumbre sobre el costo de transmisión y de distribución para las empresas que participan en el sector. Esa es una resolución tradicionalmente de los órganos reguladores. Nuestra Constitución establece que ese costo lo debe de resolver el órgano regulador. Así está establecido en el artículo constitucional y su transitorio. Usted considera que debe de ser un órgano regulador con autonomía técnica quien resuelva cuál es el costo de transmisión y de distribución para dar certeza a las inversiones o que sea un órgano del Ejecutivo el que resuelva esas tarifas. Gracias.